¡Luis Fuentes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es? Habrá que abrir esta puerta Buscad un interruptor La puerta está abierta Voy a entrar ¡No lo hagáis! ¡Esperadme! Un comedor de soldados El olor de la comida aún flotaba en el aire desde la cocina Hace escasas horas, estas mesas estaban repletas de hombres que bromeaban con sana camaradería durante la cena Al igual que los hombres de mi padre acostumbraban a hacer en Siraf, mi tierra Con la tranquilidad de quienes se saben sanos y salvos Ayudadme 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¿Por qué la guardasteis? ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?